Eli y Erika, ahí está compañato Ahora está acá dice El preso El preso Familia Franco Para la familia Franco Con cariño El preso El preso Está llenando Tristezas El cuero Se lesionó Amorito Por poco Tras un mujer Es ilusión del amor No se pudo condenar Es ilusión Por poco Tras un mujer Es ilusión del amor No se pudo condenar Y se volvió a eliminar Mi deseo Se lesionó Te mataron Es ilusión Y si vuelve a desear Yo la vuelvo a matar No me atravesó Es ilusión Para encontrar a su amor El preso Es ilusión Y no se pudo condenar No me atravesó Es ilusión Y no se pudo condenar Y no se pudo condenar Y no se pudo condenar De mi eternidad Y no se pudo condenar Música El preso Es ilusión Y no se pudo condenar Y se volvió criminal En el que encontró a su mujer Esa es la suficiente amor No se pudo contener Y se volvió criminal Mita es su corazón La mata es ese señor Y se vuelve a conocer Es la verdad La mata es ese corazón Y la encontrarás razón En el brazo de su rebelde Que no se pudo contener La mata es ese señor Y se vuelve a conocer Es la verdad En el brazo de su rebelde Que no se pudo contener Buena Luis, la gente 25 Julio ¡Ey, ey! Me jodan cachete entre el santo Sin choque, sin choque ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 La gente 25 Julio Juan Ricardo San Luis ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Ey!